Hay alguien, decíamos que todos conocemos, que está causando un gran daño a la humanidad. Por favor, escuchemos. Es Santa Dorotea, es el día del frutero y el día de los vendedores de flores también, ¿eh? Y además es el cumpleaños de Ángel de Cersán Ópticos, que nos invitó a comer a algunos de los que trabajamos en este programa y nos puso un besugo en escabeche que se te saltaban las lágrimas, cuya receta voy a pedir hoy, porque estamos en el asador de Argentina con él allí comiendo. Le diré, oye Ángel, dame la receta esta, macho, que se la tengo que dar a mis oyentes. Tú eres a Cersán lo que Roberto Gómez... ¡Joma! ¡Joma! No, hombre, no, no, no. ¿Por qué no? Madre de Cersán, de verdad, si hoy es su cumpleaños, como es amigo de muchos. Claro, claro. Que salió por Carlos, por lo digo, y punto, que ya está. Estoy creando escuela, Carlito, Carlito. ¡Cara Bobby! Escuela de periodismo. Oye, pero espera una cosa que... Pon al pulpo el día siguiente. ¿Qué pasa? Ayer estuve con Bobby. ¿Eh? Con Roberto Gómez. Ah, con Bobby y Bobby. Bobby, con Bobby y Bobby, no con Bobby, sino con Bobby y Bobby. Exactamente, exactamente. Nos lo pasamos muy bien. Te manda Angelito, Cersán, te manda también muchos abrazos juntos. Juntos, estuvimos juntos, el pulpo y yo ahí. ¿Ha visto, ha visto, Goyito? O sea, cuando tú vas, yo ya he ido y he vuelto 40 veces. Menudo cachondeo hubo en esa comida por culpa de haber dicho lo que dije. Ay, verdad. Ay, ay, señor. Le vas a hablar tú a Abraham de la barca. No, eso es que es Abraham de la barca. Bueno, venga, comando un abrazo. Adiós. Abraham de la barca. Abraham de la barca. Alberto empezó a los 40. Es verdad, Roberto Gómez empezó a los 40. Sí, sí, sí. ¿En Trujillo? Sí, sí, sí. De verdad. A los 40, a los 40.